Y hablemos rápidamente de la entrevista de Juan Cruz Leal con ESPN, pareció interesante. No sé si Mateo, tú puedes hacer un resumen de los aciertos y desaciertos en esa entrevista. Sí, hay un momento que yo resalto y que mucha gente ha resaltado, que fue una pregunta de este periodista Luis Henao. El estadista. El estadista. Cuando lo entrevistaron ayer. Y creo que Henao le hizo la pregunta que todos teníamos para el DT de Junio. ¿Por qué juega de una manera tan distinta como visitante? Él dijo algo que es muy verdad. Que uno no puede comparar propiamente un torneo continental en Sudamérica a un torneo continental en Europa. Porque los viajes en Europa son mucho más cortos. Sí, sí, es cierto. Y eso es completamente válido. Es completamente válido. Es más fácil ir de visitante a jugar un fútbol mucho más intenso en Europa. Bien, ahí está bien. Pero eso no aplica a la pregunta que le hizo Henao. Porque él juega así no importa si sea el viaje lejos o cerca. Juega de una forma muy cobarde. De visitante, de visitante. Hasta en los partidos domésticos de visitante juega así. Es mentiroso. No es que sea mentiroso. Porque él dijo que iba a jugar de la... Es porque él dijo que iba a jugar de la... Que si el hombre le va bien... Pero también hay que ponernos... Mira, yo entiendo lo que dice Rocha. Nuestro trabajo es encontrarle coherencia a las respuestas del técnico. Pero tampoco hay que... Hay que... Ignorar la empatía. Porque qué iba a decir... Me parece un poquito exagerado. Qué iba a decir Rocha en ese momento. Sí, es que cuando yo juego de visitante tengo el baúl lleno. Mira, mira, mira. Me tengo que cambiar de calzocillos en el entretiempo cuando juego de visitante en Argentina. ¿Qué iba a decir Rocha? Bueno, mira, es que el estadio pequeño... No, 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 no. Mejor que Jaime. Pero... No, no, pero... No, pero él empieza siempre con mirada. Pero mirada, mira. Lo que más me gustó es que le preguntó a Henao quién era. Eso fue lo que más me gustó de la respuesta. Perdón, perdón. ¿Me recuerdas tu nombre? No, ¿quién eres tú? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Perdón, perdón. Por eso es que uno se tiene que presentar antes de entrevistar a una persona. Sí, sí, sí. No te... No te conozco. Oye, Henao no fue el mismo que... Henao fue el mismo que... Que fue víctima de un accidente en el set, ¿no? Que le cayó encima la prueba. No, no fue Henao. No, no fue Henao. No, Henao fue el que en una transmisión dijo esta frase. ¿Qué dijo? Señores César Augusto Londoño, algunos oyentes están hablando que aquí hay matoneo contra mí de parte del señor Huillera. Ah, renuncio, renuncio. Y dice Huillera, pero para que use los oyentes, tenga los pantalones y diga que está poniéndole queja al director. Sí, sí, sí. No, pero yo... Hay muchas razones para burlarnos de Henao, pero creo que la pregunta que él le hizo a Cruz Real fue totalmente válida. Todos lo estábamos pensando. Y en vez de dar una respuesta que da confianza, Juan Cruz Real hizo todo lo opuesto. Ahora uno duda todavía más de él. Y esto lo estábamos hablando antes de comenzar, Guti y yo. Uno tiene... Uno no puede traicionar una idea cuando apenas lo está desarrollando. Sabemos que es un proceso difícil y en Colombia muy poca paciencia para los proyectos futbolísticos a largo plazo. Pero uno no puede traicionar sus ideas como visitante o en momentos de depresión. Porque tú también como técnico le tienes que vender la idea a los jugadores. O sea, si esa idea no tiene fuerza como visitante en Argentina, uno como jugador, ¿cómo puede entonces confiar en esa idea del técnico? De jugar una presión alta, de jugar con intensidad. Si el técnico se asusta porque el viaje es largo, porque está jugando en un estadio lleno. Pequeño, pero lleno. Una cajita de fósforo, como dicen. Bueno, pequeño, pero estaban ¿cuántas personas? 25.000. Sí, por eso. Un estadio lleno, pequeño. Hasta habían fanáticos escondidos en los baños de ese estadio. El fanático le hablaba al oído del jugador y no piropos. Entonces, si la idea no aguanta ese ambiente, tú como jugador, ¿cómo te puedes aferrar a esa idea? Entonces hay cosas que van más allá que los resultados. Y nosotros la prensa lo tenemos que tener en cuenta porque también somos culpables en eso, de basarnos demasiado en los resultados. Pero el técnico también. Incluso el técnico lo tiene que tener todavía más claro que nosotros. Porque él es el que vende la idea a sus jugadores.